Que Dios, por los 37 años, que ha bendecido a mi hermano Marcos García Shimún, a mi hermano Félix Ajanel Sakik, que Dios que nos bendecir, que Dios que nos bendecir, que Dios que nos bendecir, que ha bendecir la vida de nuestro hermano Pastor, que Dios que nos bendecir al siervo que yo le impartí la palabra del Señor, mis amigos de orquesta, que el Señor los bendiga, hermano Marroqueo, a todos los muchachos, a Dani, que Dios que nos bendecir, que ha bendecido también a los medios que pueden transmitir, a La Poderosa, a Producciones Mejía, que Dios que nos bendecir, que Dios que nos bendecir, que Dios que nos bendecir. Hay tantas noticias que con rodear el mundo, donde en Hancon, Llegará un tiempo, Llegará un tiempo, Llegará un tiempo, Llegará un tiempo, Si Dios que nos bendecir, que 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 Dios, para la fecha 20 de septiembre, un culto en la noche, ahí en el centro del Temal, un culto en la noche. Aprovechemos bien el tiempo Si para el tiempo No aprovechemos No aprovechemos No aprovechemos Señor 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 Dios de una vez Es que cuando Dios puede hacer Una obra O Dios puede venir por tu alma Se queda todo Pero mientras tanto Adoradle 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 al Salvador Tributadle Pueblo suyo Aquí hay una iglesia que te adora al Señor Adoradle Adoradle Tributadle Pueblo suyo Adoradle 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 Pueblo suyo Adoradle 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 A satán que me persigue y yo sin ti no podré y lo vencer A satán que me persigue sin ti Oh Dios mío dame fuerza dame más fe y valor Solo en ti hay vida y que ganar todo Oh Dios mío dame fuerza dame más fe y valor Solo en ti hay vida eterna Solo en ti hay vida y que ganar todo Padre 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 Padre, no me dejes, por favor. Padre, no me dejes, y yo te seguiré cantando. Vuelve, vuelve a tu primer amor, vuelve a sentir lo que sentías antes. Vuelve, 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 vuelve a sentir lo que sentías antes. Ayúdame, ayúdame, ayúdame Necesito, necesito yo de ti Necesito de tu presencia, Padre Dios Necesito yo de ti, necesito yo de ti Necesito de tu presencia, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame 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 No le digas nada No le digas nada Deja que él te hable en el oído Deja que él te susurra en el oído No le digas nada No le digas nada Ten compasión de mi vida Que estoy Señor Sé que no merezco estar aquí Sé que no merezco nada Señor Sé que no merezco estar aquí 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 Allá está, ahí está, ahí está, ahí está Más, 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 chachón, chachón, chachón La compra, aquí está la paloma de los siglos Vamos, vamos, adora, adora, adora Adora, 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 adora Chomitles, hermanos, chomitles, hermanos Una paloma volvó Dejando en el ámbito Y en su vida Tanto la vida Tanto la vida Tanto la vida Tanto la vida Símbolo de la unción De la unción Pensó Que el mismo preparo Para el cielo Corazón Símbolo de la unción De la unción Pensó Que el mismo preparo Para el cielo Corazón Si esa paloma Volará Cerca de vos Tú estás Abre tus manos A tomarlo Vengo con ti ¡Chasquil! 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 Ven por favor Santo Consolador Vengo hoy mismo Vengo hoy mismo a mi ser Lo que quiero decir ¡Chasquil! Ven por favor Santo Consolador Vengo hoy mismo a mi ser ¡Chasquil! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sábala, que no te va! ¡Chai, chai, 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 chai! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Uh, uh, uh Uh, 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 uh Declárate en victoria Declárate libre Declárate libre Ahora Ahora hermano La sobra, la sobra, la sobra, la sobra, la sobra ¿Qué pasa en tu departamento Llorando por un día abajo No digas que soy solo Porque no estás solo No digas mejor me quito la vida No, no lo hagas No digas aquí nada más, no Hay un futuro que te espera Hay un camino Hay algo hermoso que te espera No debes rendirte No debes abandonar tus sueños No debes abandonar tu ministerio Ahora Deja que el Espíritu Santo te restaura Deja que el Espíritu Santo te restaura Deja que el Espíritu Santo te restaura Ahora, ahora, ahora hay cadenas que se tienen que romper hay cadenas que han atado tu vida han atado tu ministerio han atado tu familia han atado tu matrimonio se tienen que romper ¡Sí! ¡Sólo la gloria de Dios! ¡Sólo la presencia de Dios, pueblo muerto! ¡Santo! ¡Santo! El que pelea por tu casa es Dios Confiamos en ti, Señor ¡Aquí en Dios! Mucho problema Ha llegado a mi vida Pero sé que tú puedes Librarme del mar No importa No importa el movimiento Solo quiero alabarte Alabarte todo el día Con un donazo libre Alabarte siempre ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 De lo que me decía, clame a mí Clama, clama, clama Porque cuando tú clamas, él oye su voz Cuando yo estoy en el enemigo Yo no puedo creer denos Y mi matemáticas Chicos, creo y es la aplicación Las tenemos�otas Que han hablado de este amor Y cómo creen Yo estoy con dolor Yo soy con fracasso Haciendo un lugar De un lugar que te ac paysan Jericho ¡Muchad chakatú sotrbapá, muchad chakse encha vík! ¡Za quubo' chegurá banma, ¡Za quucúsica a cagoch! ¡Bachacomrabá baterenal, cuando ocurra problemas, catríp… Coruj… la situación que huichave mi hija, Susano! ¡Rique con Dios! Dios, ya ven cuando haces todo pucheca y che papá Dios Suca enano Dios Suca en fue Dios Suca bajan Uchralachi, uchraliso Sicanao, ocha tuja Uchralachi, uchraliso Sicanao, ocha tuja Uchralachi, uchraliso Uchraliso Uchral火 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solvala, brazo! ¡No, no, 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 no! Señor, Señor ¡Ajúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! Señor, Señor ¡Sáname, sáname, sáname! ¡Saname, Lila! ¡Y corta su cobraca, su malca, su malca! ¡Atán, atán! ¡Tenemos unos minutos todavía, vamos! ¡China con llave, atán! ¡China con llave, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Amor! ¡Papá, amor! ¡Papá! 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 ¡China, cocha, ven, papá! ¡China, cocha, ven, papá! ¡Vamos, hermana! ¡Y yo! ¡Alí, alá! ¡China, cocha, ven, papá! 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 ¡China, cocha, ¡Vamos! 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 ¡Ayúdame! 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 ¡Necesito yo de ti! ¡Necesito yo de ti! ¡Necesito de tu presencia, Padre Dios! ¡Necesito! ¡Necesito yo de ti! ¡Necesito de tu presencia! ¡Ayúdame! 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 ¡Suscríbete! ¡Ayúdame! 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 Primero el ministerio, adiós, adiós... Adiós, 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 adiós... Adiós, 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 adiós... Gracias por llegar... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi hermano Marcos, mi hermano Félix, que cantemos al Señor con todo el corazón. Una tus manos, aplaude al Señor. Apláudele y cante con los ojos. ¿Alguien puede decir gloria? Ya coba a la rama y caísta en Dios, Señor. Necesito el salvamiento en mi corazón. En mi vida, con Jesús. Ando buscando un avivamiento, ando buscando el poder de Dios. Ando buscando una viva piel, ando buscando el poder de Dios. Ando buscando un avivamiento, ando buscando el poder de Dios. Ando buscando una viva piel, ando buscando el poder del Padre, el poder del Hijo. Y el poder del Espíritu, y el poder del Espíritu, y el poder del Hijo. El poder del Espíritu, y el poder del Espíritu, y el poder del Espíritu. Y el poder del Espíritu, y el poder del Espíritu, y el poder del Espíritu. Que viva Jesucristo. Que viva el Evangelio, que nos trajo salvación. Si alguno está dormido, hoy puede despertarte. Todo que mi Cristo, hoy pronto me enteras. Que viva el Evangelio, que nos trajo salvación. Que viva el Evangelio, que viva Jesucristo. Que viva el Evangelio, que nos trajo salvación. Que viva el Evangelio, que nos trajo salvación. Y el Evangelio, que nos trajo salvación. Si alguno está dormido, porque mi Cristo, No podéis sentir A los señores No podéis sentir A los señores Amarás a Dios, amarás al mundo No podéis sentir Amarás a Dios, amarás al mundo No podéis sentir Amarás a Dios, amarás al mundo No podéis sentir Amarás a Dios, amarás al mundo No podré servir A los señores No podré servir A los señores No podré servir Amarás a Dios Amarás al mundo No podré servir Amarás a Dios Amarás al mundo No podré servir Amarás a Dios Amarás al mundo No podré servir Amarás a Dios Amarás al mundo No podré servir Amarás a Dios, amarás al mundo No podés servir Amarás a Dios, amarás al mundo No podés servir Amarás a Dios, amarás al mundo No podés servir Amarás a Dios, amarás al mundo No podés servir Amarás a Dios, amarás al mundo Amarás a Dios, amarás al mundo Amarás a Dios, amarás al mundo No podés servir Amarás al mundo No podés servir Amarás al mundo 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 Porque que cupze cacos, yo sabé catorra chín O sabé caíche a Dios y con el creer Señor No me dejes Padre No me dejes Papá Aquí estoy No me dejes Jack No me dejes Porque que cupze fai To fruto Chacobá Chacobá Cairba Código Y díos No me dejes, no me olvides Tierno Salvador Muchos gozamos, menos sedes Vamos Tierno, oye mi clamor Cristo, Cristo Oye tú mi voz Solo sigue sembrando con lágrimas Salvador, tu gracia la fe Oye mi clamor Tú que has llorado Que siempre se ha gozado Que siempre sin fuerzas Los que con lágrimas se enteraron Con regocimos en tu cara Donde tus lágrimas negaron Hermosas plantas crecerán Vamos Andas y oras 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 y or ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!